hola reposteros bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una deliciosa receta especial para halloween son estas barritas de cereales con oreo decoradas con un poquito de chocolate blanco que vamos a teñir con colorante naranja y bueno espero que os guste la receta y os dejo con los ingredientes y los ingredientes que vamos a necesitar para las barritas son 115 gramos de nubes 90 gramos de arroz inflado de chocolate 20 gramos de mantequilla sin sal 10 galletas oreo 4 galletas oreo para decorar chocolate blanco y colorante liposoluble naranja en primer lugar vamos a engrasar un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros lo haremos con spray antiadherente y lo cubriremos con una lámina de papel vegetal para luego poder desmoldar lo mejor cuando lo tengamos listo vamos a poner en un cazo la mantequilla junto con las nubes y lo vamos a llevar a fuego medio hasta que se fundan sin dejar de remover para que no se nos queme cuando tengamos la mezcla fundida lo retiramos del fuego para que no se queme ahora vamos a poner la mezcla de nubes en un bol y le vamos a añadir los cereales y las galletas oreo que hemos triturado previamente yo lo tuve que cambiar de recipiente porque no podía mezclarlo bien en el anterior porque era muy pequeño y al final lo terminé integrando con las manos ya que me resultaba más fácil cuando tengamos la mezcla lista lo vamos a poner en el molde que hayamos engrasado previamente con ayuda de las manos llegando bien a todos los rincones del molde ahora de manera opcional vamos a colocar unas galletas oreo troceadas por encima de la superficie si no queréis que se os rompan las galletas al aplastarlas podéis pegarlas con un poquito de chocolate y las vamos a aplastar un poquito para que no se caigan ahora voy a coger el chocolate blanco y me lo voy a llevar a fundir al microondas en tandas de 30 en 30 segundos cuando lo tengamos fundido le vamos a añadir el colorante liposoluble es decir especial para el chocolate vale no nos vale ningún otro y le voy a añadir este que es de la marca Wilton de color naranja siempre es mejor ir añadiendo de menos a más cantidad y así vamos controlando el tono que queremos de color ahora vamos a poner el chocolate dentro de una manga pastelera y lo vamos a reservar seguidamente vamos a desmoldar nuestras barritas con cuidado tirando del papel que habíamos puesto hacia arriba ahora vamos a cortar las barritas en este caso yo lo voy a hacer en tres columnas y tres filas para que no salgan nueve trozos pero esto es a gusto podéis cortarlas más grandes o más pequeñas ahora voy a coger mi manga pastelera y le voy a hacer un pequeño corte en la punta y voy a ir haciendo líneas por encima de las barritas con el chocolate a modo de zig zag ahora voy a colocar las barritas en un stand a modo de presentación y esta idea puede valer para una mesa dulce o bien para regalarlas el día de halloween y bueno espero que probéis esta receta están deliciosas seguramente que vais a repetir y como podéis ver se aprecia la parte de los cereales y las oreo y luego por encima la decoración con el chocolate blanco espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un besito ¡Gracias!